DIGITEL presenta la nota del día Hola bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento Taiwan Semiconductor Manufacturing elevó las proyecciones de crecimiento de los ingresos para 2024 después de que los resultados trimestrales superaron las estimaciones lo que refleja su confianza en que el auge mundial del gasto en inteligencia artificial continuará El fabricante de chips para Apple y Nvidia espera ahora que las ventas crezcan más que el máximo de 20% que habían previsto anteriormente Para el trimestre actual, TSMC prevé unos ingresos de hasta 23.200 millones de dólares por encima de las proyecciones de los analistas Según TSMC, el gasto en inteligencia artificial seguirá siendo elevado a pesar de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China En ambos países, las empresas emergentes y tecnológicas, desde Microsoft hasta Baidu están derrochando en infraestructura de inteligencia artificial, impulsada en gran medida por aceleradores de Nvidia Las expectativas del mercado habían aumentado en las semanas previas al informe de TSMC El mercado de teléfonos inteligentes en general, otro gran impulsor de la empresa más grande de Taiwan está en camino de recuperarse Apple proporcionó una orientación optimista a los proveedores sobre los envíos de su próximo iPhone 16 basada en la potencial fortaleza de sus nuevos servicios de inteligencia artificial Eso ayudó a TSMC a informar un aumento del 36% de lo previsto en las ganancias del trimestre en junio La computación de alto rendimiento liderada por inteligencia artificial representó el 52% de los ingresos de TSMC la primera vez que representó más de la mitad de las ventas El mayor fabricante de chips avanzados del mundo ha sido uno de los beneficiarios de una carrera global por conseguir semiconductores para impulsar la inteligencia artificial Para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal También activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video y puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta Así nos ayudas a crear más contenido como este Contenido que por cierto puedes disfrutar acá en YouTube y también en Spotify como Hormiga Tech nos encuentra Somos Hormiga Tech, 15 años de actualidad informativa para ti Porque necesitas más, conéctate con 4GLT El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel Digitel presentó la nota del día